para darle a la batalla. Es decir, veo que andas con un equipo de trabajo full, veo que andas con mi hermano Damián, él es con producción. Eso es así, eso es así. Un saludo a mi representante, sí, JJ Peralta. Es un trabajo bien hecho, hay un manejo. Claro que sí, claro que sí. No es algo a lo loco, si no andamos loqueando. No, 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 no. Cero medianteo, algo bien, algo glamuroso. Sabe, como eso es así. Estamos trabajando duro para darle buena música a todos esos fans, a todos esos fanáticos, a toda esa gente que está viendo Wonder Production. A todos esos fanáticos, un beso. Pero aparte de la música, ¿trabajas, estudias? ¿Qué haces a parte de la música? Claro que sí, trabajo, tengo un negocio ahí. ¿Cómo? ¿Por eso? Fíjense, ¿de qué? Dime, ¿qué hagan? Claro, te vendemos un par de empanadas, un par de sándwich, tú sabes cómo es. ¿Cómo se llama? ¿De gama empanadas? No, 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 se llama Cafetería Expresso. Estamos en la charla, ya te sabes, también en Caribe Tour. Estamos en la orden siempre. Estudio, claro que sí. Sí, es muy importante. Claro, es muy importante el estudio. Y a todos esos fanáticos, y a toda esa gente que hay que ponerse para esto. El tema que me vas a interpretar a mí, te vas a poner a ver son fines de los sábados. ¿Cómo se llama el tema? Se llama esta tipa loca. ¿Por qué? La tipa loca, se llama. ¿Por qué empezó? No, tú sabes cómo es. Pero ella se puso la vez cuando te vio a ti, en laqueo, en Panera, porque se puso loca. ¿Por qué? No, tú sabes cómo es. Las mujeres ahora están desacatadas. Ratatá, rulay. Rulay, happy, happy, happy. Sí, sabes cómo es, pero un besito para toda esa mami chula. Entonces, dale para acá, que esto es en bícola. Después de la pausa, no cambies, estar aquí mi hermano, homeboy gama. Así es, así. Play, check it out. Tiendo mano todo el tiempo. En el barrio te respetan, tú eres la ratatá, la que más buena está, la mujer del matatán. Tú te pones regia, cuando llega a tu gama, minifar de la chapa, y eso es mata que mata. Tú te pones regia, cuando llega a tu gama, minifar de la chapa, tú sabes que me encanta. Te termines de controlar, el barrio entero. ¡Suscríbete al canal! Adquiere tu casa hoy, en el Residencial Villa Eva. Para información y ventas, llámenos a los teléfonos 809-794-4019 y al 809-599-4350. Hazte fan y síguenos en Facebook. Grupo Burgos Bienes Raíces. Sé parte de un nuevo estilo de vida. Adquiere tu apartamento, en el Proyecto Modelo Residencial Alta Vista. Para información y ventas, llámenos a los teléfonos 794-4019 y al 809-599-4350. Hazte fan y síguenos en Facebook. Residencial Alta Vista Proyecto Modelo. ¡Suscríbete al canal! Se está sintiendo Se está sintiendo Se está sintiendo Se está sintiendo Gama Gama Esta diva está loca mi pana Esta diva está loca Esta diva está loca mi pana Esta diva está loca Esta diva está loca mi pana Esta diva está loca Esta diva está loca mi pana Esta diva está loca La diva tiene su marido Y pa' la calle quiere irse a gozar Se quiere desacatar Quiere beber, quiere fumar La diva tiene su marido Y pa' la calle quiere irse a gozar Se quiere desacatar Quiere beber, quiere fumar Nos metemos con una cabaña y no hacemos pile maldad Ella solamente me llama cuando se quiere vaciar Esta tipa esta loca mi pana esta tipa esta loca Esta tipa está loca, mi pana, esta tipa está loca Esta tipa está loca, mi pana, esta tipa está loca Y eso me encanta, rosada la tanga Si el llama no hace na-na-na-na-na Exclusivo de Brasiliano, puto con Rosada la tanga, si el llama no hace na-na-na-na-na Es que la negra está buena, manín Quiere que se le eche a mil Y cuando bajo para su casa me espera Con la botella y la paca llena Es que la negra está buena, manín Quiere que se le eche a mil Y cuando bajo para su casa me espera Con la botella y la paca llena Me espera con la botella y la paca llena Me espera con la botella y la paca llena Me espera con la botella y la paca llena Me espera con la botella y la paca llena Esta tipa está loca, mi pana, esta tipa está loca Esta tipa está loca mi pana, esta tipa está loca Se está sintiendo, se está sintiendo, se está sintiendo, se está sintiendo Gama, OD, en los puestos de combate, pa, 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 kimo Ya tú sabes todo lo que hay, derrocando el género Gama, pa que respeten, oh, yeah Ya tú sabes, niños No sé que te está gustando Melody Home Studios Adquiere tu casa hoy en el residencial Villa Eva Para información y ventas, llámenos a los teléfonos 809-794-4019 Y al 809-599-4350 Hazte fan y síguenos en Facebook Grupo Burgos Bienes Raíces Se parte de un nuevo estilo de vida Se parte de un nuevo estilo de vida Adquiere tu apartamento en el proyecto modelo residencial Altavista Para información y ventas, llámenos a los teléfonos 794-4019 Y al 809-599-4350 Hazte fan y síguenos en Facebook Residencial Altavista Proyecto Modelo Lesión de Gláce Los teléfonos Las teléfonos Lesión Proyecto modelo residencial Alta Vista Proyecto modelo privado de 340 apartamentos Con una ubicación estratégica en Santo Domingo Oeste Servicio permanente de 24 horas de energía eléctrica Suministro de agua recogida desde servicios sólidos y gas común Contamos con facilidades de financiamiento con todas las instituciones bancarias Listos para entrega Para información y venta llámenos a los teléfonos 809-794-4019 Y al 809-599-4350 Hazte fan y síguenos en Facebook Residencial Alta Vista Proyecto modelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Máquina, Máquina, Máquina Máquina, Máquina, Máquina Máquina, Máquina Máquina, Máquina Ay, qué presión Tú me das en el pecho Si te me pego yo te aprovecho Rompe la casa, la cama y el techo Súbete arriba y dale a 200 300, no me jodas cuando siento Quédate aquí mito que ayer que te siento Metele presión al movimiento Y nunca lo frene después me arrepiento Ando buscando una Yale Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Ando buscando una Yale Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Máquina, Máquina, Máquina 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 Aquí recibo una joven Una mamacita, una mamazota Una joven con mucho talento Front desde Ato Mayor Aplauso, aplauso para el Ato Mayor Buenas noches Oneida Mi amor, buenas noches, bienvenida Placer de tenerte aquí en este programa Gracias, muy buenas noches Yo feliz y contenta Con el privilegio de poder estar aquí en tu espacio Gracias a Dios Vienes desde Ato Mayor, un poquito digamos lejos ¿Verdad que sí? Una hora y media, la autovía nos facilita ya el transporte Más rápido Tienes un espacio allá en el canal 12 de Ato Mayor Así es ¿De qué trata tu propuesta amor? ¿De qué trata? En Temporada con Oneida es un programa de temporada Como bien lo dice el nombre Nos adaptamos según la temporada del año Como aquí en este país siempre estamos celebrando algo Exactamente En este mes estamos en el mes del amor De la patria Y en eso estamos De variedades, entrevistas, concursos Y también premiamos la sintonía de nuestro público Le damos muchos premios Muy bien También eres locutora ¿Verdad que sí? Así es Ok Yo creo que tú me dices tu opinión Ya que tú eres una mujer preparada Locutora Eres también Estás estudiando también producción de TV De TV con un amigo por ahí ¿Verdad que sí? Háblame de las megadivas Ella también Ella también Ella también Porque es que el público la ha aceptado Así La sigue A las megadivas le hace falta que se preparen más ¿Verdad que sí? Eso sí Eso sí Pero la televisión es imagen Exactamente Está muy bien Que ellas hagan lo que tengan que hacerse Que estén al tanto de la vanguardia De la moda Y que se hagan sus cirugías Y pueden hacerse Está bien eso Allá ¿Cómo está el dembow? La música urbana en Atomayor ¿Cómo está? ¿Está fuerte? ¿Está floja? ¿Se siente el dembow? ¿El rap? ¿El mambo? ¿Cómo está la música urbana allá en Atomayor? Bueno, tú sabes que Atomayor es un pueblo pequeño Ok Pero sí, allá Yo estoy aprendiendo contigo Exactamente Este asunto Me siento así como tan urbana aquí Como que me estoy contagiando Exactamente Gracias, gracias Y esperando que tú nos ayudes Aquí en Atomayor Ese género se escuche más No, no, vamos allá Nos hace falta Vamos para allá Comenzón para Atomayor Todo este equipo Nos hace falta allá No, 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 vamos para allá Si hay pica pollo El núcleo está allá en primera Sí, sí, sí Sí, hay pica pollo No, y tenemos a Inespre allá también Inespre también Ok, y la delincuencia La policía está trabajando en Atomayor Está trabajando en la policía Bueno, tenemos la bendición De que Atomayor es uno de los pueblos Ok Más tranquilos del país Incluso tú no oyes noticias negativas de Atomayor Exactamente, sí Pero en sentido general Se está trabajando La policía está trabajando Se está trabajando Sí, la policía está trabajando Mi amor, entonces reiterale A los televidentes que nos siguen a ti A mí, a todo el mundo que está activo Estás en Canal 12 de Atomayor Canal 12 de Atomayor También nos vemos por la web Exactamente Visión 2000, Canal 12 Estamos a sus órdenes ¿Cómo te pueden seguir los fans Los chicos, los boyfriends En las redes sociales? Bueno, Oneida Paz en Facebook En Facebook Tan simple como es Oneida Paz Bueno, mi amor Muchas gracias desde tu casa Gracias Gracias a ti Volvemos en breve Ya le está por ahí La enciclopedia El que sabe el hip hop Así que si usted cambia Problema Así que dale Play, check it out San Juan ¿Qué le de máquina? E регiria máquina Maquina Maquina Cele de Este grants cholera ¿Qué le de máquinas? Bole de